Menos déficit habitacional. En la mañana de ayer, 31 de agosto, el Intendente de San Rafael, Emir Félix, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Kerchner, y el titular del Instituto de Vivienda de Mendoza, Damián Salamone, firmaron las actas de inicio de la construcción de los barrios Néstor Kirchner y 9 de Julio. Entre ambos complejos urbanísticos, se suman 90 nuevas viviendas en la ciudad de San Rafael. Además, se realizarán obras de infraestructura, urbanización y la complementaria de red eléctrica de media tensión. Se estima que en el plazo de 12 meses, las empresas Obras Andinas y OHA Construcciones estarán entregando los dos barrios mencionados, cuyo monto de inversión total ronda los 70 millones de pesos.